Te enseño a preparar unos deliciosos tacos de birria a nuestro estilo, al mejor estilo de cocina sin excusas. Así que quédate porque con esta receta te vas a sentir muy cerquita de México. Como muchos sabemos, México se caracteriza por tener una gran variedad de chiles. En nuestro caso vamos a utilizar los que estuvieron a nuestro alcance para esta receta. Por aquí tenemos un chile pasilla, también tenemos un chile ancho, tenemos dos chiles guajillos y un chipotle. Lo primero que vamos a hacer será limpiar nuestros chiles y con ayuda de una tijera vamos a romper la parte de arriba, luego hacemos una abertura por la mitad y retiramos todo lo que son las venas y las semillas. Y si en este momento te estás preguntando que si estos chiles son muy picantes, pues la respuesta es no. La verdad es que estos chiles tienen un picor moderado casi que mínimo. Te recuerdo que la receta original lleva muchos chiles, pero como no hay excusas, prepáralas con los que tengas a la mano. Una vez tengamos listos los chiles, vamos por el siguiente paso que es la carne. En la receta original la preparan con carnero, que así se le llama al macho de la oveja, o con cordero borrego, que son las crías. Pero en nuestro caso vamos a hacer la de res y lo vamos a hacer con costilla, ya que tiene hueso y tiene mucho sabor. En la olla a presión con agua caliente vamos a agregar un kilo de costilla de res. En este punto no vamos a agregar ningún adobo y todavía no vamos a tapar la olla a presión. Lo vamos a dejar solamente que cocine mientras hacemos los demás pasos. Por otro lado, en una olla vamos a agregar un buen chorro de aceite, adicionamos una cebolla cabezona, añadimos de 7 a 8 dientes de ajo, dejamos cocinar un poco y seguido incorporamos 3 tomates que preferiblemente estén bien maduros. Ahora es momento de incorporar un poco de tomillo, agregamos también unas cuantas pimientas negras enteras, agregamos unas astillitas de canela y añadimos también unas hojitas de laurel. Llegó el momento de incorporar sal y en este punto vamos a agregar 2 cucharaditas, ya que a la costilla no le agregamos sal. Añadimos una cucharadita de comino molido, pero si tú lo tienes entero, perfecto. Con ayuda de una tijera vamos a ir partiendo los chiles guajillo, seguimos con el chile pasilla, continuamos con el chile ancho y por último el chipotle. Mezclamos para que todos estos sabores se incorporen muy bien y seguido añadimos un poco de fina hierba. Una vez nuestras verduras hayan soltado sus jugos y estén así como lo estás viendo, vamos a agregar agua hasta cubrirlas. Dejamos cocinar por 5 minutos aproximadamente y en este punto los chiles se van a hidratar y nuestras verduras van a soltar todo su sabor. Ahora es momento de hacer las tortillas y en este punto tenemos dos opciones. Una es hacer tortillas de harina de maíz o hacer tortillas de harina de trigo. En nuestro caso vamos a preparar las tortillas de harina de maíz. Para esta preparación vamos a utilizar un pocillo de harina de maíz, en nuestro caso utilizamos harina pan. Seguido agregamos una cucharadita de sal, incorporamos un pocillo de agua tibia, pero lo vamos a ir agregando de a poco. Mezclamos para integrar, luego amasamos muy bien hasta que nuestra masa esté bien suavecita y no se nos peguen los dedos. Tapamos con papel vinipel o con un trapo limpio y dejamos reposar por mínimo 15 minutos. Mientras la masa de las tortillas reposa, vamos a revisar las verduras. Pasados los 5 minutos llevamos a la licuadora, te recomiendo que tengas mucho cuidado porque esta mezcla está caliente. Si ves que tu licuadora no resiste, te recomiendo la dejes enfriar para luego agregarla. Como la mezcla está caliente, vamos a tapar con la ayuda de un pañito. Retiramos la tapita que tiene la tapa de la licuadora, ya que esta, por el calor, puede salir volando. Ahora licuamos hasta que todos los ingredientes queden bien triturados. Luego colamos para retirar todo el afrecho y las pepas. Y con un poquito de agua, jugamos la licuadora y agregamos esto a la mezcla. Mira todo el afrecho que queda, por eso es importante que lo cueles antes de agregarlo. Y ahora sí llegó el turno de añadir toda esta bomba de sabor a la costilla que teníamos cocinando con anterioridad. Mezclamos para que todos los sabores se incorporen muy bien, tapamos y dejamos cocinar por una hora y media aproximadamente. La idea es que esta carne quede demasiado suavecita. Pasaron 15 minutos aproximadamente y ahora sí es momento de armar nuestras tortillas. Vamos a formar una bolita de masa y la cantidad es lo que agarremos con nuestros dos dedos, como lo estás viendo. Formamos bien la bolita, la colocamos encima de la tabla, ponemos encima un poco más de vinipel y con ayuda de otra tabla le hacemos presión hasta que quede de esta manera. Colocamos la tortilla encima de una plancha o sartén caliente, dejamos por 30 segundos, le damos la vuelta y ella solita se va a ir inflando. Eso sí, debes estar muy pendiente porque estas en un abrir y cerrar de ojos ya están listas. Y la prueba para saber que estas tortillas quedaron en su punto es que vamos a arrugarlas y ellas no tienen por qué partirse y por el contrario ellas solitas vuelven a tomar su forno. Una recomendación que te doy es que las reserves en un recipiente con un paño limpio. Pasó una hora y media aproximadamente y vamos a destapar nuestra olla, retiramos la costilla y miren la suavidad con la que salen esos huesitos. Retiramos todos los huesitos y con ayuda de un cuchillo pasamos por encima de la carne. Te aseguro que en este punto no tienes que hacer ningún esfuerzo porque ya está bien suavecita y se desmecha prácticamente sola. Ahora es momento de darle un chapuzón rápido a nuestras tortillas por ese caldito que está lleno de sabor. Luego la colocamos en la sartén o plancha. Ahora es momento de agregar bastante queso mozzarella por toda la tortilla. Agregamos un poquito más de ese caldito que tiene grasita. Ahora sí agregamos una buena porción de carne, doblamos y pasamos nuestra tortilla por todo ese sabor que tenemos en la sartén. Una vez tengamos las tortillas doraditas por cada lado y por ende el queso gratinado, retiramos y repetimos el proceso las veces que sea necesario. Y se llegó el momento más esperado, el momento de probar esta delicia. Vamos a partir y solamente miren esa carne, este queso como estira, esto quedó una cosa de locos. Pero ni crea que nos olvidamos del caldito, esta es la cereza del pastel. Le añadimos un poco de cebolla cabezona picada, añadimos un poco de cilantro fresco y unas goticas de limón. Y ahora sí, el acompañante perfecto de estos tacos. Solamente miren esta delicia. Vamos a agregarle también un poco de cebolla cabezona picada, cilantro fresco picado, unas goticas de limón. Llevamos nuestro taco a que se dé una buena chapucía en ese caldito y a disfrutar de esta delicia. De verdad te recomiendo que prepares estos tacos en casa porque quedan demasiado deliciosos. Y si bien es cierto que no en todos los países se encuentran con tanta facilidad los chiles, pero prepáralos con los chiles que encuentres a la mano en tu ciudad o país. Esto quedó una cosa de locos. Les recomiendo que lo preparen en casa y lo disfruten en familia. ¡Mmm! ¡Utienes discusa!